¿Qué son las ciencias naturales? En esta serie de videos vas a aprender muchos contenidos de ciencias naturales que son un conjunto de ciencias que se dedican a estudiar la naturaleza. La palabra naturaleza se refiere a los fenómenos del universo material y a la vida en general. Por eso, en estos videos podrás encontrar diferentes temas. Por ejemplo, los materiales y sus cambios, los seres vivos, las fuerzas o el sistema solar. La palabra ciencia quiere decir conocimiento. El conocimiento científico es una clase de conocimiento sistemático elaborado a partir de observaciones, razonamientos y métodos que sirven para analizar aquello que se desea estudiar. De esta forma, a través de los resultados obtenidos en los trabajos científicos, se pueden dar explicaciones generales de los fenómenos que ocurren en la naturaleza. Los seres humanos somos parte de la naturaleza porque somos seres vivos. Sin embargo, muchos fenómenos son exclusivos de las personas, como la cultura, la historia, las sociedades, las creencias. Todos estos temas podrás estudiarlos en otra área, la de ciencias sociales. Si quieres seguir la serie de videos sobre ciencias sociales, te dejo acá el primer video de introducción a esta lista de reproducción. Eso ha sido todo por el video de hoy. Si te gustó el video, no olvides darle me gusta, dejar tus comentarios, suscribirte al canal y darle click a esta campanita. Dándole click, recibirás notificaciones del canal y cada vez que subamos un nuevo video, YouTube te va a avisar.